La nueva contienda por los resultados electorales en Florida se libra ahora ante las oficinas de las autoridades electorales de Broward, Palm Beach y Miami-Dade. Organizaciones y activistas a favor de los candidatos republicanos y demócratas se enfrentaban este viernes a las puertas del lugar en Broward. Por un lado, los republicanos exigen que se respeten los resultados, mientras los demócratas piden el reconteo de los votos. El conteo de votos es necesario si no la democracia muere. Y esto es un big fraude para nosotros. Despiertemos los latinos. A tres días de las elecciones en Florida, uno se tiene certeza de quién ganó la gobernación. Tampoco el Senado ni quién es el nuevo comisionado de Agricultura. El estrecho margen de votos entre los candidatos aumenta la tensión. Una historia que se sigue repitiendo en Florida. Y si la diferencia de votos continúa disminuyendo, es probable que pueda haber un reconteo. Y es que según la ley de la Florida, si el margen es menos de 0.5%, se debe hacer un reconteo total de todas las boletas. Bueno, como el margen es tan pequeño, se pensaba la noche de las elecciones que iban a ser resultados apretados, pero conclusivos. Puede ser que el resultado cambie donde el que se veía perdiendo sale ganando. El tema mantiene en alerta la maquinaria de ambos partidos, pero en especial a los republicanos. Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump acusó de fraude a las autoridades electorales de Palm Beach y Broward y dijo que debe castigarse a los responsables. Mientras sigue la lucha por si se da o no el reconteo de votos, en los tribunales se está llevando a cabo otra batalla legal entre el equipo de abogados de los dos candidatos que aspiran a ser el próximo senador por la Florida. Al tiempo que crecen también las denuncias sobre la aparición de material electoral luego de que se hallara una caja con urnas provisionales, una escuela primaria de fraude. En Florida, María José Martínez, Noticiero Fella TV.